ok ok este es el vídeo número 363 del curso de proyectos de software muy bien en el vídeo anterior creamos una operación de ruta en flags para buscar un vehículo usando su placa básicamente aquí en road esta es la operación de ruta que nos permite a partir de una placa buscar un vehículo ok en la vista parqueos desde aquí se pretende realizar esa búsqueda voy a utilizar interpolación queda mejor así claro que a ver creo que es más fácil así para evitar utilizar esta concatenación clásica listo que buscar vehículo buscar vale perfecto ya voy a activar el ambiente virtual creo que aquí hay que ir atrás y listo hay un problema dice file porque no encuentra el disco e será que hay un problema con en el disco y aquí está proyectos parqueadero a esta carpeta debe ir otra vez carpeta virtual environment scripts activate vaya metámonos al command prompt perfecto podemos escribir flags rand mientras tanto habilitar tv browser force que light aquí ya entró en ejecución en el servidor acá está la aplicación david la aplicación de yellow tonight puede abrir la base de datos enmistato en la tabla vehículo estas son las placas existentes 200 entonces por aquí está Firefox, Open My Links no nada le voy a decir restaurar no recuerdo en cual ventana en cual navegador estábamos trabajando por aquí esto lo puedo cerrar aquí utilizamos el usuario a ver si lo encuentro aquí está como es usuario123 Login entra a Parqueos listo ahí guardamos las credenciales, seleccionar sede perfecto ingresar vehículo nos aparece este diálogo la idea es que si aquí escribimos ABC123 le damos clic en buscar que está ocurriendo aquí está el object el vehículo escribamos otra otra de las placas por ejemplo esta aquí está el otro vehículo cuando se busque haremos uso de la librería aquí es donde empieza la búsqueda como es me he equivocado y es esto lo que necesitamos el overlay esta olvide de un momento para otro el nombre de la función entonces aquí se ocultaría aquí también perfecto entonces cuál era el flujo que se espera entonces si el vehículo existe si el vehículo existe básicamente podemos ingresarlo y aquí tiene que aparecer básicamente la información de las de los módulos de la sede seleccionada entonces ya la búsqueda de vehículo funciona nosotros queremos que cuando se seleccione la sede sepamos si la sede con la que el ID de la sede con la que podemos obtener los los módulos es decir voy a abrir aquí MySQL Worldbench yo sé que si le echamos un vistazo al modelo relacional nos queda más fácil entender lo que quiero transmitir lo que quiero dar a entender a ver paramos por aquí ese modelo es este nosotros queremos que cuando se seleccione la sede se muestren los módulos disponibles vale para ello para ello necesitamos el ID de la sede conociendo el ID del usuario que inició sesión podemos conocer la sede ok entonces a ver vayamos al código fuente cuando se inicia sesión en el current user bueno es que la sede bueno son las sedes a las que él está asignado entonces es la que él selecciona aquí seleccionar sede parqueos ok ese viene a ser el ID de la sede entonces ese botón ese botón de ingreso vehículo va a estar deshabilitado al principio disable a ver control R deshabilitado perfecto y únicamente se va a habilitar cuando se seleccione una sede vale entonces vamos a decirle aquí eh guardemos ese dato en el local storage así cdid y habilitamos ese botón como se llama mmm coloquemosle un ID vtn e ingreso de ingresar vehículo ahí ya lo detectó quitamos el atributo disable a ver seleccionemos una sede debería ocultarse el el modal otra vez ya listo y en la sección de application exactamente en el local storage aparece la sede seleccionada cambiémosla ahí queda la 2 fácil para eso nos sirve el local storage para guardar datos digamos temporales escribamos aquí guarda la sede el ID de la sede seleccionada en el local storage listo perfecto entonces cuando se cargue este modal haremos una consulta para que se obtengan las los los módulos de la sede podríamos hacerla aquí entonces vamos a dejar un borrador traer todas todos todos los módulos los módulos de la sede seleccionada entonces ahí viene una operación AJAX esto lo podemos quitar aquí viene la obtención de la sede módulos sede próximamente verificaremos si tenemos esta ruta creería que si borrador para traer todos todos los módulos de una sede listo voy a abrir por aquí esto lo podemos sincronizar así nomás para que se vayan esos cambios a la nube a github ok